¡Feliz Día Internacional Mundial de la Pizza! ¡Muy buenas, ñamers! Bienvenidos un domingo más a mi canal. Sí, hoy os traigo un vídeo, no, un videazo, señoras y señores, porque hoy hago un vídeo de los filtros de Instagram de Ciden Mi Comida. Como sabéis, esta tendencia se ha vuelto muy viral últimamente gracias al youtuber Iván García, al que aprovecho para felicitar por esta idea y al mismo tiempo por sus 200.000 suscriptores que han llegado ya. Esta tendencia la han seguido otros youtubers muy grandes como Ester de Atrapa Tu Sueño y J. Dalmau y también mis queridos amigos SN Challenge. Así que ayer en Instagram publiqué una encuesta como esta. ¿Qué vídeo preferís? ¿Filtro de McDonald's o filtro de mercado? Y vosotros decidisteis que, teniendo a un lado Mercadona y teniendo al otro lado McDonald's, con un 52% de los votos, votos recibidos de las stories hasta el momento de llegar aquí, 52% de los votos, 8 votos de diferencia, McDonald's a un lado, Mercadona al otro lado, and the winner is Mercadona. ¡Tururu! Así que vamos para allá. ¡Go! Y bueno, ya estamos aquí en la puerta del Mercadona, que como sabéis, este Mercadona pues tiene el servicio de listo para comer, el que ya hice un vídeo, que te lo dejo por aquí. Si no lo has visto todavía, porque muchos me habéis conocido gracias a ese vídeo. Otros no, otros siguen aquí de toda la vida, ¿me entiendes? O sea, gente que me explica. Como este Mercadona tiene el servicio de listo para comer, voy a ver si lo que decida el filtro me lo puedo comer aquí, como un restaurante. Y así le damos una vueltecita de tuerca a lo que viene siendo el reto, el challenge, y lo llevo un poco para lo que viene siendo mi terreno, my way. Como este vídeo no va a ser un 24 horas porque no es mi estilo ni mi forma de grabar, voy a dejar que el filtro decida 5 productos para ver si me los puedo comer aquí, y a ver cuáles me tocan y a lo mejor descubro marcas nuevas y productos nuevos. Así que vamos a ver qué me dice la story. Primer producto. Oh, le he hecho una foto. ¿Por qué? Porque estoy un poco palito y estoy hablando de cosas al mismo tiempo. El primer producto que me dice el filtro de Mercadona es... ¡Re buenas galletas! Oh my God, venga. Vamos a por el producto número 2. ¿Qué me tocará? Oh, qué nervios. Dos pizzas de tomate y queso. ¡Wow! ¡Quesoso! Llega el producto número 3, number 3. A ver qué sale. Oh my God. La americana de queso cheddar. ¡Soy una pizza! ¡Me encanta! Bueno, de momento estoy teniendo suerte a ver qué nos dice el producto número 4. Espejito, espejito. Oh, un espresso, un café latte. Bueno, ok. Y por último, the last product, el último producto, the final countdown, es... Pizza 4 quesos, vale. Se avecina un día de pizzas aquí. Entonces, ñamers, me han tocado 3 pizzas, galletas y un espresso. Me lo podré comer aquí como un restaurante. Y ahí la cuestión, vamos a intentarlo. ¡Tururú! Vamos pa' adentro. ¡Go! Vale, un carrico de estos pequeños, porque en este mercado no hay cestas. Hay carritos de la compra ladies. Anda, queda solo una hamburguesa aquí solitaria y la han subido de precio. Ahora cuesta 3 euros. ¿Por qué ahora es más cara? ¿Por qué mercadona? ¡Guay! Hola, una pregunta. Para las pizzas, ¿se puede coger cualquiera de aquí? ¿La podéis preparar aquí? No, las preparamos nosotros. Solamente de estas de aquí. No las podéis calentar vosotros. Vale. Vale, gracias. Pues nada, voy a coger las pizzas de otro lado. Una es la 4 quesos. 4 quesos que ya tenemos de 2 tamaños. Tenemos la grande que cuesta 2,99. Y luego tenemos esta que es la pequeñita que cuesta 2,39. Donde que voy a comer varias pizzas, no sé si coger la mediana. Es que fijaos cómo funciona el tema precios, porque pasamos de 2,39 a 2,99. Sube muy poquito de precio y la ventaja competitiva es considerablemente más grande. Vale, fíjate la diferencia entre la pequeña y la grande. Pues no sé, yo creo que voy a coger la pequeña, básicamente, porque voy a coger más pizzas. Entonces, elegimos la pequeña. Venga, al carro. Luego, me han tocado la pizza de la base de tomate con queso y la pizza americana rellena de queso. Entonces, esto está en los congelados. Tengo que ir a por la pizza congelada. Mira qué comodidad aquí, con el carro. Entonces, pizzas, chachis, pizzas, chachis. ¿Dónde está la americana rellena de queso? No lo encuentro. Disculpa, una pregunta. ¿La pizza esta que va rellena de queso americana, de queso cheddar, la tenéis por ahí? Pues, ¿no es esa de ahí? No, no, es la americana rellena de queso cheddar. Pues no, no quedará. Vale, pues, muchas gracias. Solamente tenéis estas de aquí, ¿no? Todo lo que hay está aquí. Vale, gracias. Bueno, ya me vamos a repetir el filtro porque no está la pizza que estamos buscando. Y es, bueno, salchichas rellenas con queso. Venga, al carro. Bueno, la pizza americana no está, pero en su lugar también vamos a coger una pizza estación rellena de queso. Que es esta pizza de aquí, que la verdad que tiene buena pinta. Vamos a echarla al carro. La de tomate que está ahí. Y, perdón, esto de aquí. Que en realidad son las bases de pizza. Salsichas rellenas de queso, que tienen que estar por algún lado. Y las galletas en espresso ese. Salsichas rellenas de queso. Vale, son estas de aquí, que nos las llevamos. ¡Hala! El café espresso, ese frío, que no sé dónde estará. Y las galletas, re buenas. Y me lo voy a tener que llevar a casa. O sea, porque aquí no me lo voy a poder comer. Porque yo pensaba que podrían calentarme las pizzas aquí, pero parece ser que no. Galletas re buenas, galletas re buenas. Míralas, aquí están. Galletas re buenas. Galletas, que cuestan 0,89. O sea, baráticas, baráticas. El espresso. Míralo, es que, vamos, es un león, me come. Aquí los tenemos todos. El espresso es este. El café latte espresso. Que yo no soy muy fan de estas cosas, porque yo soy un poco peculiar para el café. Pero bueno. Cerramos y aquí lo tenemos. Ok. Como me quedan bastantes platos por probar aquí en esta sección, si le damos muchos likes, muchos, muchos, muchos likes al vídeo, volveré a Mercadona como restaurante y me comeré todo lo que me falta, que es de este lado para acá. Y así, bonus track, me voy a coger un sándwich de pollo para el camino, que esto no lo vais a ver. Me lo voy a comer yo por el camino, porque tengo hambre. Porque de aquí a que llegue a mi casa, ponga las pizzas, las haga enteras y me lo coma todo, va a estar como el estómago retrotrayéndose. ¿Qué te hace con 15? De acuerdo, con tarjeta, muchas gracias. En resumen, que no me lo puedo comer aquí, porque todo lo que me ha tocado no se puede preparar en la sección de comida lista para llevar, porque pensaba que las pizzas del propio supermercado se podían hacer aquí, pero no, solamente te las hacen al gusto y tal. Que, ojo, está muy bien, también te lo digo. Así que nada, mientras vuelvo a casa para hacer las pizzas al horno, me he cogido un sándwich de pollo, que lo voy a devorar por el camino. Gracias. Fíjate, aquí lo tengo. Va a ser una larga caminata esta casa. Llega una especie como de picado de pollo, que puede ser como machacado, estilo pulled pork, pero de pollo. Lo lleva tomate, queso fresco, guacamole y espinacas frescas. O sea, sorprendente. Volvamos a casa. Bueno, ya en casa, así que vamos a abrir las pizzas. Si puedo, con una mano clara. La matanza de testa. Estaccione rellena de queso, ¿vale? Que es la que he comprado en sustitución, sustitución de la americana con queso cheddar, que no quedaba. Y bueno, como sabéis, he comprado esta como sustitución, pero también he vuelto a hacer la ruleta y me han tocado unas falchichicas. He pensado que en lugar de tomarlas así, a palo seco, las voy a utilizar para darle un poquito más de flavor a estas pizzas de aquí, que son las de tomate y queso. Bueno, margaritas y finalmente, pues, las cuatro quesos. Esta pizza a cuatro quesos, he de reconocer que me encanta. Vale, mi gel, imposible. Vamos a abrir una pestañita. Todo eso, open. Madre mía, abre fácil de que... Y bueno, como habíamos comentado, estas pizzas de aquí, que solamente son queso y tomate, las voy a atunear, vamos, pero a base de bien. Porque si no, van a estar más sosas que un estofado hospital. Vamos a colocar la pizza provisionalmente aquí y abrimos delicadecemente lo que viene siendo salchichas de sausages. A ver si se abre. Ahí está. Aquí es algo leccionado, ¿eh? Y todo por vosotros. Síganme para amarra feta. Madre mía, ni el National Geographic te ofrece estas imágenes de la naturaleza, ¿eh? Como el parto de una salchita de Frankfurt. Y bueno, una vez las tenemos aquí, vamos a comprobar que efectivamente llevan un queso. Sí, lo llevan. Cortarlo todo en finas tiras, salchichónica. Con todo el tuning que os he hecho en la pizza, podría hacer yo lo que viene siendo un vídeo de haciendo recetas de Tasty. ¿Qué os parecería? Si os mola, darle muchos likes. Y si llegamos a 5.000 likes, voy a hacer una receta de Tasty a ver qué tal me sale. Y bueno, ¿por qué vamos a hacerlo de uno en uno? Vamos a ir a lo grande, Mari Carmen. Venga, ahí a tope. Vamos, todo digno de la final de MasterChef, ¿eh? Yo no sé cómo no he entrado yo a ese programa. Porque aquí nos gusta una cebolla. La hortaliza de Toast to Dreams. Y vamos, que esto se queda en Bragas Pino Prestaccini. Se queda cuajado en el sitio si ve esto. Vamos, me denuncia. Y bueno, Ñames, aquí tenemos las pizzas del Mercadona. Que como veis, tienen una pinta fantástica. Esta es la rellena de queso. Esta es la cuatro quesos. El borde ha hecho más rascadito. Crujiente. Y esta de aquí, es la que hemos tomeado con las salchichicas rellenas de queso. Entonces, cooking, unboxing finalizado. Vamos a comer. Nos lo llevamos al sitio Chachi. Sitio Chachi, sitio Chachi. Ah, ahí está. Y aquí plantamos el huevo. Bueno, Ñames, ya estamos en el sitio Chachi Plus definitivo. La mesa de mi casa. Voy a tomarme lo que viene siendo la bebida. Que me ha salido en el filtro de Mercadona. Se trata del café latte espresso. Que el café y yo relacionan así un poquito amor odio. Entonces, abrimos al pacarín. Y como veis, esto tiene 250 mililitros. Cuarto de litro. Y vamos a abrirlo. Uf, no salpiques en carne. Y nada, vamos a pegarle lo que viene siendo. Ah. Me estaba muriendo de sed. Ah. Ay. Y me voy a seguir muriendo de sed en este vídeo. Porque, madre mía, qué malo está. Por suerte tengo aquí mi plan de contingencia. Mi plan B. Esto ya es otra cosa. Esta es la primera de las pizzas que nos ha tocado. Sígueme que estamos a punto de los 3.000 seguidores en Insta. Te tienes que ir al Instagram y decir, hey, Drianitz, lo busco. Entonces me das todos los corazoncitos. Bueno, vamos a empezar con esta pizza de aquí. Que recordaros que en realidad me había tocado la americana de queso cheddar, pero esa no quedaba. Y entonces digo, bueno, pues reculo y compro esta. Vamos a hincarle el diente al buche. Música. 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 El interior del queso no se lo noto mucho Se ve que ya está ahí Estratégicamente en algún lado En panadero desconocido Es que yo ahí pequeño Cada vez que decían panadero desconocido Yo pensaba panadero desconocido Y digo pues no lo sé Porque yo a mí lo conozco de todos los días He encontrado una pepita de queso Ahí en todo el between Pues la verdad Que parece una pizza comercial congelada Está muy muy buena La masa es gruesa pero también crujiente Luego los ingredientes de arriba son un poquito discretos Pero acompañan bien Por ejemplo el champiñón se lleva todo el protagonismo Que te da así en toda la cara Cuando la muerdes Y bueno el queso y el tomate como base Indispensable es necesario Si no estuvieran se notaría Pero tampoco es que digas tú Wow super queso y super tomate Pero en sí la pizza está muy muy buena Y el queso del interior Pues le da ese toque extra Vamos a pasar a esta de tomate y queso Que le he tuneado yo con las salchichas Que estaban dentro del Mercadona Y le he puesto también cebolliski O sea que queréis que os diga Es que es que la cebolla y yo es amor Entonces bueno Tenían dos pizzas en el envase Ahora pues me voy a comer solo una Y la otra pues la he congelado Vamos a meterle ahí Un buen enca de diente Pues una cosa te voy a decir Un momento que no tiene futuro Las salchichas están Para darle un premio a nivel Supongo que el tomate frito Será el mismo En ambas Porque creo que son En el mismo fabricante Pero el tomate frito aquí Se nota muchísimo más Y creo que con eso Pues llegamos a ver Que viene siendo El alma mater De esta pizza Que es que La personalizas tú Es verdad Tú te compras esta pizza Le añades cosas La pones hasta arriba La juntas con la otra Y haces el bocata Cosas Para estimular tu creatividad culinaria Pero es que fuera bromas O sea Es como inventazos Salchichas rellenas de queso Guau Y hablando de queso Se me ha olvidado presentar La cuatro quesos del Mercadona La verdad De las de masa fresca No congelada Entre las que más me gustan Junto con la carbonara Es que se nota Que está hecha por casa Atarradella También particularmente Me gusta Que esta parte de aquí Que quede un pelín tostada Se haga como una costra De queso No habré comido yo Pizas de esta Bueno Hay que ver Lo bien que se ha aportado El filtro de Mercadona Conmigo ¿Sabéis por qué? Porque es que hoy día 9 de febrero de 2020 Es el día internacional Mundial de la pizza El filtro lo sabía Y me ha recomendado Pues todas pizzas Por doquier Entonces me ha puesto La moñoña italiana De Italian moñoño Esto no se ha acabado Porque queda La re buenas Estas galletas De Mercadonia Que Que no son para nada Imitación de otras galletas Cualquier parecido a Príncipe Es una mera ficción Coincidencia publicitaria Vamos a ver Porque tiene por aquí Tiene que tener una pestañita Aquí Ah mírala Ahí Hola Como huele 46% de relleno Un relleno de chocolate No sé si lo podré Abrir así Se ha roto Todo esto de aquí Es relleno Como el que te dice Antes todo esto era campo Pues igual Es que La cena no era el nombre Están re buenas Están muy buenas Manuel Pues me pasa una cosa Y es que A mí el sabor a cacao industrial Esto me viene de una generación anterior A la cual no pertenezco Pero es que yo para esto Prefiero dos galletas normales Y meterle un par de azos de chocolate Dentro El cruje el doble ¿Cómo las prefieres tú? ¿De estas que vienen ya? ¿O prefieres montártelas a tu manera? ¿Os ha gustado? ¿Habéis probado la aplicación? ¿Y qué os ha salido? ¿Qué producto de Mercadona sois vosotros? Y bueno Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete Para más contenido como este Déjame en los comentarios Que quieres que pruebe en próximos vídeos Y no te olvides de compartir Tu hambúrguerlo Por el mundo Nos vemos El próximo domingo Hasta pronto ¡Namers!